ha sido la flota la que invadió carril mirá, lo ha hecho bolsa el chofer el campañero hace mi brazo, estoy de la ropa al lado de este el campañero hace mi brazo, estoy de la ropa al lado de este la ropa al lado de este el campañero hace mi brazo al hospital antes vedo' la semana y detener el anón hoy en día 2